¡Hola chavales! Antes de empezar el vídeo, deciros que solo durante este mes tenéis en Humble Bundle por solo 12 dólares, en este caso de 9 a 10 euros al cambio, el Dark Souls 3 más su DLC Ashes of Irondale, en formato X para Steam. Deciros que el precio de rebajas de Steam de estos dos productos, según la base de datos de SteamDB, es de 30 euros, por lo que realmente están prácticamente regalando los juegos. De mismo modo, con esta compra recibiréis de 7 a 9 juegos extra ocultos, que se revelarán al finalizar este mes. Pensad en las posibilidades, podrían ser hasta otras 9 copias de Dark Souls 3. Lo dicho, si os mola la oferta, podéis acceder desde el link de la descripción de este vídeo, y yo os lo agradeceré eternamente, pues no solo estaréis adquiriendo este juego con su DLC a un precio maravilloso, sino que me estaréis ayudando como creador de contenido. Así que lo dicho chicos, un saludazo, nos vemos por Twitch. Es como un troll, y está esperándonos, lo cual me da miedo, porque probablemente nos vaya a hacer alguna emboscada o algo. Al final te pide decirte que su cuesta es súper, súper secreta. Ah, vale, ok. Bueno, entonces me habría enterado, o sea, lo tendría que haber mirado. Pero bueno, a mí me han dicho que es como una especie, es como el Soler de Dark Souls 2, más o menos, lo que tiene. ¿Qué? ¡Ay, la hostia! Pero, ¿what? No voy a invocar algún aliado. No me va a saltar nada, ¿verdad? ¡Coño! ¡No! Lleva el gorro. Lleva el sombrero seleccionador. ¿En qué casa te han puesto, Mildred? ¡Coño! Me da miedo porque viene a por mí, o sea, no me ha visto. O sí me ha visto, pero viene a por mí con una parsimonia que flipas, en plan, te voy a destrozar y lo sabes. Me cago en Dios. Cuchillo de carnicero. Lo podemos llevar, ¿eh, chicos? Porque tenemos una habil... ¡Hostia! Lo podemos llevar a dos manos. Nah, mete más la Claymore. Y esto es... Espera, ¿este le han salido más alas de lo normal o me lo estoy inventando? ¿A este se le podrá hacer parry? Nos dejará su guadaña, supongo, aunque no tiene pinta de ser un arma demasiado buena. No, no. Vale. No, Mildred es así. Despiertas al niño. Estos tíos ya sé quiénes son. Urra por hueco. Ok. Bueno. Vamos a descansar. Por un momento le he visto caer el vacío. Será el delay. 18 FPS lo veo yo. ¿18? ¿Lo veis tan mal, chicos? Yo estoy jugando a 30 o así, ¿eh? Bueno, no. O perfecto. Si lo bueno... Si por eso streameo el juego. Porque a mí me va perfecto. Pelazo. No sé. Eh, vale. Ok. Pacto de los centígrados azules. Y este tío creo que era el mudo, ¿no? Pues yo lo veo bien. Una latente como tú. Estes horas, mi amigo y compañero de viaje. Tú también buscas al Señor de las Cenizas. Estamos recomiendo el Camino de los Sacrificios. Y ahora pisamos el Bosque de la Crucifixión. Más allá está el Torreón de Farro. En hogar de la Legión de los No Muertos. Y después la Catedral de la Universidad. De la oscuridad. Buscamos la Catedral. El hogar siniestro de Aldrich. Puede que ahora vayamos por caminos distintos. Pero ambos buscamos a los señores. Puede que la próxima vez que nos crucemos uno encuentre al otro en un momento de necesidad. Que las llamas, ganen tu camino. Eh, con esta chica he leído que hay un quest. Están de procesión. Vamos a seguir. Como mola. Es un zombie. De procesión. Muere. Uy, hola, 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 hola. Hola. Madre mía. El palo puede con la Claymore. Eh, en serio. Es este seguro. Eres tú. Te llamas Hércules. Es un sagueso de farron. Estos son los cabrones que te pueden ayudar o reventarte. ¿Quién coño eres tú? Eres tú, Double Design. ¿En serio? Hola. No. Me, me. No, no quiero luchar. Tío, en serio. Vale. Es que me. Sinceramente, chicos. Me parece muy aburrido el combate de Dark Souls. O sea, a mí me gusta jugar lo normal. Es un rollo. Es dar volteretas. Coger la distancia. Es súper aburrido, macho. O sea, lo voy a intentar ganar. Pero me sentaría rollo. Mátame. Es que es un coñazo. Oye, estoy solti. Y como... ¿Ves? Es que es dar vueltas. O sea, esto yo no entiendo. Luego hay gente que dice... El PvP mola. El PvP es una mierda. Yo estaba tranquilo, jugando al juego. Y me tiene que ir a Diluna a tocarme la polla. Mira, tío. Paso. Mátame. Nada. Pa' ti. El escudo de hierba está ahí cerca. Si tengo suerte, esto es muy random. Si no pone password. Si pudiera entrar, le pegaría una paliza. El pari no sirve con armas agarradas a doble mano. Eso no lo sabía. Pa' ti. Me habrán quitado el ascoa porque sí. Pero es que es un rollo. O sea, estoy... Estoy con la desidia encima. Es una mierda. No tiene ningún sentido. La verdad. O sea, he perdido 10 minutos de stream contra este gilipollas porque le ha dado la puta. ¡Ah! Que me quitan las almas y me quitan el ascoa. No, lo digo en serio. Es súper aburrido. O sea, el combate es un rollo, tío. No me gusta nada. Eso es para matar bichos de estos. Tranquilamente. Sin que venga un random con un puto palo a reventarme el orto. Rueda por tus muertos. Vale. Gracias. Esa me la como. ¿Sabes? Que es que el pavo ese ya te iba con un... Que no sé de qué nivel sería. Pero ya te va con un palo que te destroza el orto. Y yo voy con la puta Claymore. Pues por ir con la puta Claymore. ¿Sabes? Los del pacto de los abuelos de Farron son unos pesados. Es que es un coñazo, tío. No tiene ningún sentido, mancho. Pero el pacto de los abuelos de Farron es el pacto de los neutrales. Es como te invaden y pueden ayudarte o no. En plan... Hay otros que son... Hay un pacto que es de invasión 100%. Que están destinados a matarte. O sea que lo que tienen que hacer es matarte. Y lo sabes. Porque tienen un halo rojo. De ese me invadió uno. Una vez. Y luego después hay otros dos, creo. Pero bueno. La gente se mete en el pacto de los abuelos de Farron. Cuando quiere jugar PvP. Porque puedes invadir a todo tipo de personas. Y puedes ayudarles o no. Entonces es como el que más juego da para PvP. Barrutazo. ¡Oh! Ah, mira. Un Kingler. ¿Puedo con los Kinglers estos? ¿O me van a partir el culo? ¡Hostia! ¡Ok! He captado mensaje. ¡Oh! ¡Me metas aquí! ¡Oh! Escudo emblema de hierba. Nice. ¡Hola! ¡Hola! Espera. Fíjale. Ah, vale. Que tienes amiguitos. Vale, espera. Te mato a tus amigos. Vale, no puedes salir del agua. ¿Qué ha hecho? ¿Te has escondido? ¡Eh! ¡Qué falso! O sea, yo he visto mil cangrejos en Galicia y se mueven así, tío. Es súper guay. Y tienen huevas también. Ah, claro. Son cangrejos hembra que están protegiendo a sus crías, tiene sentido. Hombre, supongo que con suficiente estos me los puedo intentar petar. Hombre, de dos en dos no, eso está claro. Vale, nada. Volvemos a hoguera y hacemos un soft reset. Hombre, si me tiro por él y muero y luego las recupero, es fácil volver a por ellas. Voy a intentar matar al cangre este de los cojones. Vamos a ir a lo burro. En plan... A lo burro, burro, burro de two points. Le hace sparry ahí. Hostia, tiene todo el sentido del mundo. Reset, chicos, no vosotros. Vale, se me oye. Vale, perfecto. Vale, venga, cabrón. Me la suda. No, ahora sí tengo que dar vueltas. Vale, vete, vete, vete. Padre. Vale. Muerte. No. Vale. El agua no hace nada. Si es el mejor ataque que nos puede hacer. Venga, dropeame el anillo. Vale, anillo del gran pantano. ¿Para qué sirve este anillo exactamente? Eh, anillo del gran pantano. Potencia las piromancias. Bueno. Anillo un poco inútil para lo que es nuestro personaje. Porque sí que vamos a usar piromancias, pero simplemente para potenciar nuestro arma. Así que nos da un poco igual. Y en la torre de farron están los que tienen el espadón de farron, que mola mucho. Creo que lo jugaba todo Dios el espadón de farron en su momento. ¡Hostia puta! ¿Tú quién coño eres? No me jodas. Estos son los... Ah, estos son los cabrones a los que hay que... Joder. En serio, tío. Gran garrote y espadón del exilio. Perfecto. Y una hoguera. Nice, nice. A la derecha. Pero quiero el regalito. Bueno, luego iremos. Por ahí abajo. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ese virus es Snape! Es un hechicero. Tiene sentido. Vale, un segundito. Nunca he visto esa serie, pero me sé el opening. Me lo estoy volviendo a pasar ahora. Bueno, el Dark Souls 2 no tiene la misma esencia que el resto de la saga. Es un poco distinto, sí. Qué interesante. Muy bien. Ciertamente soy un hechicero. No obstante, ¿qué clase de campeón exige servir sin recompensa? Ahora es una promesa. ¿What? Ok. Se nota que es un mago porque es capaz de hablar sin mover los labios. Eh, le digo que sí, ¿no? Oli Crayoli. Hola, Media Twitch, bienvenido. Eh... Double D. Hago el pacto, ¿no? O sea, esto es un NPC que me enseña hechizo, supongo. Utilizar magia. Ok. Vaya, parece que esta de lo mejor es más chungo. Ok. Es otro alemán. Vale. Ala. Otro sirviente más. Bueno, este no es precisamente un sirviente. Este... ¡Uy! A tomar por culo la ciencia. Suscribiros, que voy a subir un... Todo esto que estáis viendo ahora aquí, voy a subir un vídeo con recopilatorio con los mejores momentos de cada parte del directo. Así que... Va a estar guay. He hecho el primero esta tarde y ha quedado bastante chulo. Que tira para atrás. ¡Cómeme la punta de la polla, hijo de puta! ¡Dios! Tío, me da muchísima rabia porque me olía que era el puñetero boss y voy a morir por como un idiota. No tengo esto suficiente. ¿Me ha dado eso? ¡Hijo de puta! ¡Qué feo, eh! ¡Hijo de puta! ¿What? Vale, ya sé qué tipo de boss es. ¡Oh! ¡Wait! ¡Oh! 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 O sea, es uno de estos de... ¡Corre a por mí! Y como no me veas, estás jodido. Ok. ¡Ostras! Y lo que me mola de este boss es que si le zurras... Si le zurras con la Claymore, por lo menos tiene... O sea, se come... Se come recoil. Eso ayuda un montón. No, no, no. Segunda... ¿Cuánto? Ahora sí que se me está lagueando a mí. Eso que se os largaría a vosotros, seguro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vale! Vale. Me voy a tirar el asco porque me lo... Yo creo que lo puedo matar. Vale, no es este. Yo creo que va a ser este. Sí, perfecto. A cagar. ¡Gigi! Vale. Arma de sabio de cristal. Perfecto. Así. TINIPO. TINIPO. TIN layers. TINI. riendảo. TINI. TINIT dessert. TINI. TINлам endroit. TINI. TINIMENT. TINI.